La primera versión para el morro La vida me ha enseñado a ser un chingón Y no dejarme de ningún cabrón Le he batallado pero no estoy donde mismo De no tener ni un peso y tengo lo que yo he querido La envidia me critica, no me importa La vida es corta, estamos bien, no me olvido de lo que fui La suerte me está sonriendo, ahora me toca a mí Recuerdo aquellos tiempos cuando yo no tenía nada Tocó dinero, una familia numerada Tantas humillaciones agachaba mi mirada Dejarles cuento, yo vengo de Guatemala Lo que sí tenía valores, eso sí tuve bastante Gracias a mi jefa porque yo no tuve padre Poco a poco fui agarrando la movida Experiencias en la vida me hicieron fuerte hoy en día ¿Quién pensaría que la envidia viene hasta de la familia? Nomás te ven con madre y dónde quedó la alegría Pura pinche hipocresía, pero sé con los que cuento Yo no les tengo rencor, dejo que haga su jale el tiempo Todo lo que hizo mi madre Chile lo recordaré A veces trabajaba hasta el amanecer Nomás pa' pagar las deudas que entre familia ponían Nunca se confadecían La neta que feo, sentías poco efectivo Nos sentíamos todos bien hundidos En la casa no había luz, en la oscuridad vivimos Catorce años seguidos fue el sufrimiento Así que si te ofrendes como me hice lo lamento Yo te conozco la pobreza Hoy hay comida en la mesa Aquellos que se burlaron de mí no me interesan La vida cambió, hoy saben quién soy La giro mejor acá Las cosas no son como antes Voy hacia adelante sin ser farsante Como poder olvidar aquellos ratos de tristeza Yo me acuerdo que por dentro de mi casa había cubetas Cuando estaba lloviendo pa' que no se hiciera charco Esa es la motivación pa'l calen, chinga me levantó Dejé de venirme pa' los Estados Unidos No se dio el primer intento, nunca me di por vencido Pasó el tiempo, solo un año se dio la oportunidad Hay que saber agradecer cuando el de arriba te la voy Yo sé que se escucha fácil, pero bueno así no fue la migra A mí me la aplicó cinco meses, yo me aventé Encerrado entre concreto pa' salirle batallé No sé cómo lo hizo mi madre, pero le agradezco a usted Por nunca dejarme solo, por sacarme de ese hoyo Pa' no verme encarcelado, juro que ella hizo de todo Usted es la única que me apoya y nunca se me va a olvidar Mientras yo viva, a usted nada le va a faltar Generar tuve que salir, me puse a jalar algo bien Ya no soy aquel, nada del que fue, solo ven Pero no la creen, billetes de a cien Sigo humilde y bien tranquilo así como los de otros La vida me ha enseñado, ser un chingón Y no dejarme de ningún cabrón Le he batallado, pero no estoy donde mismo De no tener ni un peso y tengo lo que yo he querido La envidia me critica, no me importa La vivo a mi manera, la vida es corta Estamos bien, no me olvido de lo que fui La suerte me está sonriendo, ahora me toca a mí Tardos de abrano, esto tenía que cambiar Atrapado en la pobreza, no podía vivir igual Al chile no sé dónde quedaré Solo cuido a mi familia, es que mi rumbo no lo sé, vamos a ver Cuando salí de la cárcel no tenía ningún centavo Pienso que era mi destino, nombre que en momentos malos tenía que ver a Melina Ella es como mi segunda madre, y usted hace imperia Me la pasé en la calle, a mi Dios nunca me dejo solo Sígame protegiendo, los demás yo controlo Mi nombre estaba firme en todas sus oraciones Mi familia estaba al tiro, mandándome bendiciones Y a los que a mí me ayudaron No me he olvidado porque cuando yo ocupaba ustedes me tiraron paro Yo sé que no soy el único, que ha pasado esto Venimos desde abajo a chingarle y cumplir los sueños Y no tengas miedo de avanzar y arriesgarte Ten miedo de no hacer nada y quedarte donde mismo El mayor placer de la vida es callarles el hocico a la gente haciendo Lo que dijeron que nunca ibas a poder hacer Llegando a que en Tokio el morro se superó Nunca me eché para atrás ni para agarrar valor Me brindaron un apoyo, agradezco de corazón Melina es un hombre, con ella andamos al millón Un camarada ofreció gale jalando en la construcción En caliente dije, pierro, aunque se haga la iniciación Con el tiempo agarre maña miraba mi billetón Y más me motivaba, pa'l trabajo soy chingón Haciendo amistades me tope con el J Andamos laburando, making money every day I don't give a fuck on me, what you gotta say Vengo desde abajo, I remember that day Y aquí andamos alivianados Mi mamá ya tiene todo lo que ha soñado Y ella aquí sigue igual, me lo ha demostrado Me siento bien orgulloso por lo que ha logrado La vida da muchas vueltas a aquellos que se portaron mal Se hicieron buenas personas, la razón no sé cuál Aquel dicho que como otra vez te voy a tratar al chile Soy buena persona, no se las voy a aplicar Si me caigo me levanto, me la vuelvo a rifar De los tropiezos aprende así que ya no va a pasar El envidioso siempre existe, me tengo que cuidar Y aunque tiren muchas pierdas, no me van a parar La primera versión, hay nomás pa' que vayan y digan El morro aquí se presenta disfrutando de la vida Yo no soy un delincuente, yo trabajo honradamente Esperen la segunda rola, aquí vamos a andar pendientes El pinche liricario les presenta la primera versión Para el morro, hay nomás pa' que vayan y digan Tierra, ahí quedó la pinche Rolonta viejo ya sabe Quiero mandarle un saludo de parte del morro Para la familia Velázquez También quiero mandarle un saludo para la familia de Gavino Koch Saludos para su cuñado Edwin Tomás Saludos a su carnal Ana, que la quiere mucho Saludos para su tía Telma Saludos a sus camaradas de su pueblo Ellos saben quiénes son los viejones Saludos a la familia García, gracias por todo el apoyo que me brindan todo el tiempo Un saludo especial para su consentida Dianni Que anda conmigo en las buenas y malas en todo momento Saludos para el pariente de Sinaloa Ahí quedó pariente Saludos también para Oscar Pérez Saludos para el Jorge Saludos para su compa el Jay Que anda bien loco el viejón a la verga con su cuñado Sergio Afirma, afirma, también salud para el Edgar de León Y por último un saludazo a Irma Malón Para Gustavo Alfredo Que me enseñó a calar machín el viejo Y ya saben, buena pincha Que me sigo a la niña de parte de Liricario Saludos para toda la raza que me escucha Más bien musicales Más bien musicales Más bien musicales Por las buenas es un santo Por las malas es el diablo No puedo decir su nombre Porque es gente de alto rango Pero ustedes lo conocen Saben muy bien de quien hablo Conocido como el metro Respetado como siempre Un comando lo acompaña Puros yanquis trae al frente Con bazookas y metrallas A las órdenes del jefe De chico no tuvo nada Hoy de grande tiene todo Le da gracias a sus compas Que no lo dejaron solo Hoy el metro es jefe grande Por sus criadillas de toros Su pasión son las artistas Y su plaza matadoros Música De chico no lo dejaron Pero nunca El metro no se juega Venga, cuida los soplones, que patina y chantalazos, y más cuando haya razones, cuando el era del gobierno, atoraba poderoso. Se los hace a sus amigos, hasta que ellos algo se acuerden, de esa promesión buscada. Dice que el radio mafioso, de Colombia a San Bolívar, por el golfo día, con el golfo día, con el golfo día. Dice que el radio mafioso, de Colombia a San Bolívar, por el golfo día, con 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 el golfo día. Dice que el radio mafioso, venga a la propuesta del golfo día, con el 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 golfo día. El dinero y la confianza siempre traen falsas amistades Si salgo pa' la calle, no confío en nadie El dinero y la confianza te traen falsas amistades Por eso andan pergazo, ahora está canejo Vidas en mi jale, me conocen como el pico Si salgo pa' la calle, no confío en nadie El dinero y la confianza siempre traen falsas amistades Yo le empecé nuevo a Laredo, me juntaba allí en la esquina de mi casa Con chingos de amistades, conocía bastante raza Ya luego le entré al negocio, ya sabes como este pedo Me fui pa' Laredo, Texas y empecé a mover dinero Y empezaba la cosa, empecé a movilizarme poco a poco Hasta que ya la logré quedarme De aquel lado del charco empezaron a contactarme No nomás era dinero, visto las movidas de amal Y a re buen trabajito, ya tenía mi cuadrito Tenía chingos de jale y empecé a mover chivito Pfff Y S oys P Cañado P Cañado Se ve llegar un 300 No doy color pa' no hacer sol La casa brillante de Chihuahua Nací acá en Delecias Deja aclarar pa' remarcar Que soy de acá con humildad Sin imaginar y de mi apasa Que es de la que se siembra Cacharse bien, cruzamos bien En la vered pa' proteger Saludones pa' mi carna La noche está y un luna atrás Y se gala medicinal Para cruzar no se acaba Y se va a salir y se hace chihuahua viejo Puro Junior Nacho Prince Me juzgarán una vez más Psicopata mi mente está ¿A dónde voy? Siempre el terror Y lo impongo Estoy loco ¿Saben quién soy? Me respetan Y me pelan Toda la riata Mi clave va Sangre peñasa Los dos laños Ahí me encuentran A veces pa' Tamaulipac Me ven llegar Saludos van Polarizado el trescientón Un cincuentón Pa'l camino Cuando pase Sonido Lle the A y Detecuado El cincentón buat Celg Un cincentón Puher Quatri San 死 nerede Lle ¡Gracias! 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 Me sentí sin alma cuando te fuiste Dejaste un vacío en mi interior Ahora tú eres la que me busca Pero ya no siento amor Me mentiste Desde el primer día que tú llegaste a mi vida Los dos nos enamoramos Bueno es lo que yo sentía Qué bonito fue el momento Lo tengo firme en mi pecho No puedo creer lo que has hecho Siento que muero bien lento Pero aquí sigo Yo no me doy por vencido Jugaste conmigo Eso yo no lo olvido Ahora la vivo mejor No me acuerdo de tu amor Sobran nenas y los broncs Ya no soy igual Ahora las hago llorar Juego con sus sentimientos No nunca vuelvo a confiar Sé que me vas a escuchar Vivo bien tú donde estás Nambre te perdiste Lo mejor que en tu vida pudo pasar No tengo tiempo para estupideces No te voy a negar que lloro a veces Me duele saber que tenía quien bese Y tú me dejaste por más que recé Me la paso triste Ya no creo en el amor Cupido arranca pa'l carajo Y muérete por favor Ya no quiero amor Ya no quiero boda Prefiero mil veces Sexo servidora Santuro pasa la ponteña cabrón Me voy a poner pedo y ese es tu honor Oye Te juro que te voy a olvidar un día a vida mía No quiero saber más No quiero saber más de ti Tú eres de incogesía No te deseo el mal Pero tampoco el bien El karma te va a llegar Y en primera fila yo lo veré Y no me lo perderé 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 Habiendo tantos preferiste lastimarme a mí Y yo me tronto todas tus palabras las creí Pero no Eso ya no vas a hacer tus pies perdón Y no te voy a perdonar Todos decían que tú eras mujer de calle Pero cuando chingábamos se olvidaba el detalle Y yo creía que tú eras mujer sincera Me diste el corazón Me lo mataste a la mierda No No te voy a perdonar No Por más que lo quiera intentar Tú no mereces ni siquiera un beso mío Y no mereces por todo el tiempo perdido Oye Y yo sé que también tú te encuentras perdida Buscando un amor que te quede así como el mío Que se retire cubrido Que te tengo en el olvido Que ya no quiero nada contigo Oye Oye mujer Que te pasó Que se te fue del amando Mi corazón Mi corazón No fue tu culo Es el año yo Siempre te voy a casar No se te temprano Que no me toque Siempre fui mi lema de bien Y me quedo contigo No creo que tengo un problema No lo sé Si te igualmente bien Y con ti se volviendo Y todo el dinero me volviendo Y todo el dinero me volviendo Y todo el dinero me quedó con tus hábitos Y todo el dinero me dio la dominión Y todo el dinero me dio Como rico como testigo y cito Yo a ti te quise Tú me mentiste Salí ganando Y tú perdiste Lo más valioso Fue el vato ese Me hice famoso ¿Qué te parece? Sé que me extrañas Te lo aseguro Piensas en mí Eso yo no lo dudo La vida da vueltas Y mira que andamos Te fuiste Tú y varias me llegaron Y a cambio todo No me siento solo Lo que yo quiero Lo tengo a mi modo Sé que me quieres Pero ni modo No me interesas Yo te lo juro Me hice mujeriego Tengo a la que quiero Me rompiste el alma Sentí bien culero En mi corazón Sentimientos son ceros Desde que mentiste Me volví bien perrón Ya no te voy a pensar Ya me canse de llorar Al chile te deseo el mal Ojalá nada puedas lograr Tú te lo ganaste Me traicionaste Conmigo jugaste Mira como son las cosas Ahora la vive sufriendo Cupido se hizo camarada Y los dos andamos bebiendo Esa mujer hizo daño No quiero verla ya en el retrato Y a la que no la extraño Por dos putas sueñas he cambiado No olvidarme de su maldito engaño Mi corazón Mi corazón de ella lo ha pateado Y yo pienso en ti Sé que el karma te va a comer pronto a ti En mi corazón jugaste Muerto en vida me dejaste No me llames que el tiempo va a perder Ni con brujería voy a volver Hey Luna dile que también cambié Y a sus fotos las quemé De mi corazón ya lo saqué De mi corazón ya lo saqué El directorio Solo para Arsuna me entre Rectorio Osadir Rectorio Bebe Rectorio Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos dos sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así, porque vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba, cannabis activa La que me domina, la que traigo encima, la que me tumba, la que me pone, siempre ven arriba El tiempo que pasa lo quemo en la mente pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía, pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer, si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien, ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba, chambeando de noche y de día Con toda la clica me miran festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Y esta no es la vida de siempre, sabes Y aquí somos Rancho Humilde, viejones Dime lo que sos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.